¿Qué es la fotografía? Me gusta observar cómo viven y me gusta mucho interactuar con la gente. Para mí la fotografía es una experiencia. Me gusta llegar a un lugar y observar, interactuar con las personas que están en el lugar, platicar con ellas. Después de algunos trabajos que he hecho, las relaciones se han estrechado y podría decir que tengo amigos en estas comunidades. Uno de ellos, por ejemplo, lo conocí antes de que se casara. Está con un rifle y que sale su mamá de repente a observarlo, ¿qué hace Abelino? Y en ese momento se hace la fotografía. Posterior a eso me invitan a la boda de Abelino, conozco a su novia, luego de eso me invita a la hermana, a la primera comunión de su hija. Sí se modifica porque entonces empiezas a valorar qué es importante y hacia dónde habría que dirigir los esfuerzos. La verdad es que sí, sí suceden eventos o situaciones, como en cualquier otro estado, pero realmente no estamos en la situación en la que podría de repente pensarse o interpretarse. Cada quien hace su vida, todos salimos, todos trabajamos. No vivimos con la misma tranquilidad y confianza que vivíamos antes, pero tampoco estamos en un estado donde haya toque de queda, donde no puedas hacer tu vida normal, donde no puedas interactuar, no puedas tener vida social.